La Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una ficha roja de búsqueda y localización de Juan Antonio Vera Hernández por tentativa de feminicidio contra la joven saxofonista Marielena Ríos con una recompensa de hasta un millón de pesos. El fiscal general de Oaxaca, Arturo P. Invercalvo, informó que el órgano a su cargo determinó iniciar con este proceso dentro de los estándares de procuración de justicia para no generar esa sensación de impunidad que agravia de manera importante a la víctima y a la sociedad. No olvidemos que los agresores de Marielena tenían un poder público, social, político y económico y han hecho valer estos beneficios para poder retardar la acción de la justicia. Es importante hacerse llegar de cualquier elemento que nos permita interrumpir la impunidad. Ante ello, pidió el apoyo de las y los ciudadanos para que puedan contribuir de manera secreta con información que permita dar con el paradero del presunto responsable, además de pronunciarse por la búsqueda de la reparación integral del daño y una medida de no repetición de actos. Es cierto, hemos tenido un buen nivel de acercamiento con las víctimas, pero eso también involucra un doble compromiso. El haber sido y ser defensor de derechos humanos y ahora fiscal me compromete de una manera doble en estos esfuerzos. Yo firmé recomendaciones para la fiscalía, dirigidas a la fiscalía que hoy me van a tocar cumplir. Es un tema que pocas veces se ve. Resaltó que al asumir el cargo de nuevo fiscal, recibió una institución con graves rezagos materiales, técnicos y de infraestructura, pero también con alto grado de corrupción e impunidad, así como un desdén histórico en los delitos que se cometen en agravio de las mujeres y que han favorecido que casos como el de Marielena Ríos se sigan repitiendo. Mega Noticias, Yamilet Carranza.